Una nueva etapa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana comenzó a escribirse hace un año, cuando se posesionó la actual administración encabezada por Raúl Pérez Torres. Asumió funciones con el lema de democratizar la cultura, apoyar la creación artística y literaria en un ambiente de libertad, ampliar el espacio para el arte y la cultura popular y hermanar a los pueblos, todo ello con una gestión eficiente. En este primer año, ese rumbo lo hemos mantenido con firmeza y seguiremos manteniéndolo en lo que resta de nuestro mandato. La Casa mantiene abiertas sus puertas a todos los sectores nacionales y del mundo. Particularmente los populares. Por ello, reanudó Domingos de Casa Abierta. Apoyó a la creación del Centro Cultural Humacantao, en el popular barrio quiteño de Chimbacalle. Creó la extensión de la Casa en San Antonio de Pichincha. Firmó un convenio de cooperación con el municipio de Otavalo y organizó el taller para la creación de museos comunitarios en Agua Blanca, provincia de Manaví. Abre sus puertas a los niños. Por ello, auspició el Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez, en el que se expusieron 480 creaciones infantiles y cada miércoles recibe a cientos de escolares para visitas guiadas a sus salas, dentro del programa Un Día en la Cultura. Es un espacio abierto a todos los géneros. Apoyó el X Festival de Cine Lésbico en cuatro ciudades del país, en el que se exhibieron 84 películas de 21 países de América, Europa y Asia. Y el Área de la Mujer organizó foros y talleres de enseñanza y formación artística para niños, jóvenes y adultos, a los que asistieron más de 300 personas. De manera permanente, está abierta a las artes plásticas, como lo demuestran las 34 exposiciones que se inauguraron, con un total de 2.507 obras que recibieron la visita de cerca de 19.000 personas. Todas las exposiciones fueron muy importantes desde el punto de vista de la plástica, pero destacaron por su significado cultural religioso, el ritual de la muerte en el mundo aborigen, la infancia de Jesús, Semana Santa, entre el rito y la pasión e hijos del sol. La casa siempre está abierta al buen cine latinoamericano y mundial, al que los circuitos de la gran industria le cierran las puertas. Por ello, la Cinemateca llevó a cabo ciclos gratuitos con 367 producciones de 20 países, a cuya proyección asistieron más de 46.000 espectadores. Desfilaron por la sala Alfredo Pareja películas de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Cataluña, Corea, Cuba, Chile, China, Egipto, España, Francia, Guatemala, Italia, Japón, México, Perú, Rusia, Turquía, Venezuela y Uruguay. En su afán de impulsar el desarrollo de la producción nacional, efectúa un taller para guionistas de cine y televisión a cargo del especialista cubano Gerardo Fernández. La Casa de la Cultura está abierta a apoyar la producción intelectual y la investigación científica. Editó 36 libros de diversos géneros y alberga a 60 potenciales literatos en el taller de escritura creativa de dos años de duración, dirigido por el conocido escritor ecuatoriano Edwin Madrid. Además, mantiene un taller de literatura con el escritor William Castillo, que recorre las provincias del país. La dirección de publicaciones editó cuatro números de la revista literaria Casa Palabras y algunos folletos literarios que se imprimen en el fondo editorial Pedro Jorge Vera, de cuyas prensas salen a diario miles de piezas promocionales. Sus oídos están abiertos a todas las tendencias de la música y por ello creó La Camerata, que se suma al conjunto de cámara y al coro que deleitan a los ecuatorianos en todo el país. Las páginas de los miles de libros de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo están disponibles a todos quienes tienen sed de conocimiento. En el periodo del informe, atendió en recepción a más de 14.000 usuarios, a más de 8.000 solicitantes de libros, a más de 235.000 solicitantes de periódicos y a miles de usuarios por Internet. La Casa tiene su mirada abierta al mundo, a su arte, a su pensamiento, al debate de sus grandes problemas. Por ello, organiza y apoya eventos de magnitud internacional, la Bienal Internacional de Arte Indígena, la presentación del libro La Vía para el Futuro de la Humanidad, del filósofo Edgar Morán, el Encuentro del Nuevo Mundo del Folclor, en Río Bamba, la presentación del Ballet de San Petersburgo. Organizó el V Encuentro Internacional de Poesía Paralelo Cero, con la participación del laureado poeta argentino Juan Gelman, el XII Simposio Internacional de Escultura Monumental en Mármol y el IX Festival Internacional de Coros. El Teatro Nacional fue sede de encuentros con el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y los presidentes de Bolivia, Evo Morales y Rafael Correa. El presidente de la Casa, Raúl Pérez Torres, participó como jurado de los Premios ALBA, en La Habana, con los que se distinguieron al destacado escritor uruguayo Eduardo Galeano y a la laureada bailarina cubana Alicia Alonso. La actual administración incorpora tecnología de punta para mejorar su funcionamiento y el servicio a los usuarios. Creó el nuevo portal casadelacultura.gov.es y se abrió los portales gubernamentales Trámites Ciudadanos y Kipux. En esta incesante actividad cumple una tarea destacada la vicepresidencia de la Casa, a cargo de Gabriel Cisneros. Es la cabeza ejecutora de los eventos. Allí se activan los procesos de organización de los mismos, luego de recibir la aprobación de la presidencia. Para ello, tanto la presidencia como la vicepresidencia cuentan con el apoyo de la Secretaría General, las direcciones jurídica, financiera, desarrollo humano, teatros, planificación y otras dependencias de la Casa. Desarrollo Humano elaboró el Plan de Capacitación 2012-2016, que entre otros temas, contempla cursos de gestión cultural impartidos a todos los funcionarios de la Casa, en los que se aborda temas como políticas culturales, metodología para la elaboración y gestión de proyectos culturales e identificación y compromiso institucional. Pero la institución enfrenta escasez de recursos financieros. Los fondos con los que cuenta, que provienen del Estado y de su propia gestión, son insuficientes para atender sus crecientes necesidades cotidianas, renovar y modernizar su infraestructura de manda, no menos de 8 millones de dólares. Esa situación fue analizada por el primer mandatario Rafael Correa, en una reunión con el presidente de nuestra institución, Raúl Pérez Torres, y los titulares de los núcleos provinciales. El presidente de la República dispuso que si había un error de cálculo en el porcentaje de recursos que le corresponde a la Casa en los ingresos de autoridad portuaria, se rectificará. La Casa entiende que tan intensa actividad cultural requiere de información y promoción al público para concretar su lema de Casa Abierta. Se trabaja en la creación de un sistema integrado de comunicación que abarca televisión, radio, impresos y redes sociales, con un crédito no reembolsable de 421 mil dólares del Ministerio de Cultura. Mientras tanto, utiliza aquellos canales con los que cuenta al momento. Publicó siete números de la revista interna Casa Adentro. Editó el primer número del periódico La Casa de los Espejos. Diseñó, imprimió y repartió más de 300 mil piezas promocionales. La información diaria que emite la distribuye entre un centenar de medios nacionales y extranjeros y la sube a las redes sociales y a la web, donde registra más de 100 mil visitas diarias. En la tarea de informar y promocionar juega un papel importante Radio Casa de la Cultura, cuya programación se rediseñó para abrirla a los jóvenes, mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, colectivos GLBTI, migrantes. Más de 100 radios nacionales e internacionales reciben información diaria de los sucesos culturales del país. De cara al futuro, La Casa tiene en perspectiva asumir un papel estratégico en el nuevo modelo de gestión cultural que diseña el gobierno nacional para todo el país. La Casa está dispuesta a asumir esos y otros retos en su afán de servir a la cultura y al país. La Casa está dispuesta a asumir esos y otros retos en su afán de servir a la cultura y al país.